En los últimos días, varios casos de COVID-19 se presentaron en el Departamento de Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó 23 en el municipio de Saravena y 8 en la capital araucana en el Batallón de Infantería de Marina. En el día de hoy estamos informando el nuevo reporte de nuevos casos para la enfermedad COVID-19. Al día de hoy nos informan 23 casos nuevos positivos COVID-19 en el municipio de Saravena, específicamente en el Batallón Revis Pizarro. Esgada Alessandra Contreras, director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, manifestó que la población afectada en Saravena con el coronavirus son del Batallón del Ejército. Esto hace parte de una población que se encontraba en aislamiento y a esta población se aplicaron 201 muestras y de estas 201 muestras salieron 23 casos positivos. Estas muestras fueron procesadas en el laboratorio de ellos, en el laboratorio del Hospital Militar y nos llegó la información el día de hoy. El funcionario aseguró que en la Armada Nacional, en Arauca, se tomaron 12 muestras, de los cuales 8 salieron positivas. También el día de hoy nos informan de 8 casos nuevos correspondientes aquí al municipio de Arauca en el grupo de la Armada Nacional y estos corresponden a un nuevo conglomerado personal que llegó aquí al departamento de Arauca en esta semana. La Brigada 18 asignó un funcionario para que coordine con la Unidad de Salud de Arauca sobre los casos positivos del COVID-19. Nosotros, desde los primeros cuatro casos que se diagnosticaron en la Brigada número 18 por parte del Ministerio de Salud, nos asignaron un profesional especializado con el cual diariamente mantenemos comunicación y hemos hecho múltiples reuniones en las cuales hemos articulado la Estrategia para la Atención de la Enfermedad COVID y también se han articulado los protocolos de manejo de ingreso de personal y de las zonas de aislamiento. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca continuará realizando las campañas preventivas para evitar el contagio del coronavirus. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca